Que es algo que los adolescentes creen que es genial, pero en realidad no lo es. Ser irrespetuoso con los profesores. Veo esto mucho. Como una niña de 14 años, encuentro molesto no poder aprender por el bien del entretenimiento de otras personas. En mi opinión esos niños deberían ser puestos en una clase juntos para que solo influyan en sus propias notas y calificaciones, no las de nadie más. Andar en bicicleta con altavoces en la bicicleta para que todos puedan disfrutar de su música. He experimentado eso pero con gente que va a un autobús. Quiero decir, por favor. Ese tipo que se graduó hace un par de años, pero que todavía va a la escuela y compra cigarros y alcohol para todos. Así que lo mantienes cerca, el que tiene docenas de historias que son salvajes y emocionantes, pero no tiene amigos de su edad que lo respalden. Soy un viejo que lleva a su hijo al skatepark donde espero encontrar punks, drogaditos y otros adolescentes que solo quieren ser guays. Porque francamente así es como era cuando era niño. Mientras que eso es lo que ves en la superficie. La verdad es que son un montón de buenos chicos tratando de entender la vida en uno de los momentos más confusos. Y si los ves, la mayoría son amables con los demás. Chicos, vais a estar bien. Fumar, vapear y todo eso, como que tengo 18 años y me molesta cuando la gente de mi edad lo convierte en su personalidad o trata de presumir de ello. Recuerdo que todos en mi escuela decían, nunca fumo, ¿sabes lo que eso te hace? Y un año después eran todos adictos a la nicotina. Ser un idiota con la gente. Ser sarcástico todo el maldito tiempo. A los 13 años viví y respiré el meme del sarcasmo es la mayor forma de ingenio, era una pequeña mieuda. Cuando estaba en Tinder, parecía que todos los demás perfiles incluían la línea al sarcasmo fluido y se volvió tan cliché. Empecé a juzgar a estas personas como poco originales y poco interesantes. Afortunadamente ya no estoy en Tinder. Fingir depresión, ansiedad, etc. Créeme, ¿no quieres tener eso? Sí, definitivamente, hay muchos adolescentes allá afuera queriendo parecer dañados y deprimidos. Hacer fotos TikToks en el baño de la escuela cuando algunos tratan de mear. Oh Dios mío, gracias, nunca me he identificado tanto con algo en mi vida. Debido al COVID-19 los baños tienen un límite de 5 personas. Así que lo que suele pasar es que realmente necesito cagar así que voy a los baños como un ser humano normal durante el almuerzo y, ¿qué es lo que veo? 50 potas personas paradas por ahí haciendo TikToks. Y sabes la peor parte, ni siquiera están fuera de los cubículos así que no puedo orinar y termino teniendo que aguantar hasta el final del día. Y no puedes preguntar durante el resto de la clase porque sabes cómo va eso con los profesores. Fingir una enfermedad mental no es un rasgo de personalidad lindo. Especialmente cuando te mandan un mensaje por la noche diciéndote que se van a suicidar, haciendo que te preocupes, y luego te ignoran el resto de la noche, solo para descubrir que le hacen eso a otras personas. Además, vete a la mieuda, mi ex me hizo esto. Pasar toda la vida a instancias de los medios sociales e internet, en general. Además, a pesar de lo que crees, o de lo mucho que cuestan, tus entrenadores se ven como una mieuda. Ostracismo, burlas, intimidación o marginación de otros niños porque son diferentes. Tristemente, muchos no salen de esto cuando se convierten en adultos. Comprar zapatillas de deporte caras, ropa con una marca media. Pagando 10 veces el costo de producción por materiales de nieuda con un logo. Lo que es peor es que llaman a otras personas pobres por no hacer lo mismo. No considerar que todo lo que hacen, una vez publicado en la web, existe para siempre. Esa tontería adolescente estará al alcance de cualquier agente de la ley, posible compañero, personal de admisión de la universidad o empleador que pueda usar un motor de búsqueda. Enviando fotos de desnudos a sus parejas. Es algo con lo que muchos adultos tienen problemas. Esas cosas casi nunca permanecen en privado, y a menudo toman vida propia. Destruir cosas. Un cementerio de mi ciudad, con lápidas que datan del 1600, tuvo que detener el acceso a los terrenos. Solíamos dar paseos por los caminos mirando las lápidas, porque los adolescentes llegaban por la noche y destrozaban las lápidas. He visto algunos otros ejemplos. Destruir jardines, estatuas, decoraciones que la gente ha puesto en sus patios, etc. Consíguete una vida. Daños a la propiedad de otras personas o a la propiedad pública. Domastro leí. Presumir de lo poco que duermen, como vamos hombre. El Alzheimer no es cool. ¿Te refieres al insomnio? La constante falta de sueño impide que el cerebro se limpie adecuadamente. Con el tiempo, esto puede llevar a problemas neurognósticos como el Alzheimer. Pero por otro lado, los adolescentes tienen un ciclo de sueño diferente que no está sincronizado con los ciclos de sueño de los adultos. Así que el concepto del adolescente perezoso que siempre duerme hasta tarde como Marty McFly tiene más que ver con la biología que con la pereza. Dudo que todo el mundo sea así, pero esas chicas de 13 a 14 años que piensan que tener depresión es peculiar o genial me molestan. Fumar. Emborracharse tanto que se desmayen hombre, estoy tan borracho, pendiente resbaladiza, amigos. He estado ahí y no está bien, conducir sus coches muy rápido y haciendo quemados barra donuts. También elegir hacer cosas en sus coches que no tienen sentido, hacerlos más bajos, ponerles pintura fea y brillante, neumáticos grandes que se ven mal, etc. Al menos creo que son adolescentes. Asumo que lo son y que crecieran algún día, TikTok, Snapchat, todo. Vivo en un lugar bastante agradable con playas increíbles. Algunos adolescentes y la gente en general que besan la playa solo con sus cabezas en sus teléfonos. Selfies y TikToks bailando con un fondo de playa. Deja el teléfono, ve a su gelar o a dar un paseo. Relájate un poco y vive un poco. Las redes sociales no lo son todo. Faltarle el respeto a otras personas. Consumir drogas, robar, la lista continúa. Tatuajes en la cara. No lo entiendo. Soy consciente de que no se les permite hacerse uno legalmente hasta que cumplen 18 años, al menos en Europa, pero aún así he visto algunos. Hoy sé groseros. No ser capaz de deletrear. No es lindo. Soy una adolescente, y puedo decir con certeza que el vaping y las drogas no son geniales. Nunca las he tomado y nunca lo haría. El año pasado, recuerdo haber ido a clase cuando todo el mundo trajo un poto vapor con ellos. No tengo ni idea de cómo ninguno de ellos fue atrapado. Estaban literalmente compartiendo el mismo vapor. No fumen niños, es malo para su salud. Beber, fumar marihuana, sexo de riesgo, y ser allí o ser realista cuando en realidad eres solo un niño inseguro, especialmente lo último. Ser un adolescente. Trabajo en educación, es graciosísimo lo común que es que los adolescentes piensen que son mejores que los adultos, y sobre todo mejores que los niños pequeños. Estar en una pandilla. Hacer bailes que dan cringe en TikTok. Así que hacerle el tonto no está bien. Mi hija hace los bailes de TikTok con sus amigos. Se ríen a carcajadas mientras lo hacen y se divierten mucho. Ahora, si estuvieran tratando de ser serios, claro. Pero hacerlo solo por diversión y divertirse con ellos, creo que eso es algo bueno. Si es solo un baile, está bien. Pero la gente usa el TikTok para actuar escenarios que dan cringe. No es solo hacer el tonto. Hay influencers que transmiten todo tipo de mensajes negativos. Además, bailar por diversión es genial. Pero no todo tiene que ser puesto en los medios sociales. Suicidarse. Si te refieres a romatizar el suicidio, estoy completamente de acuerdo. No es algo que deba ser glorificado. Y es extremadamente irrespetuoso para la gente que está realmente afectada por ello. 16 años aquí. Me molesta tanto que la gente le falte el respeto a los maestros, los niños fumando y presumiendo de ello. Presumiendo de conducir por la autopista sin licencia. Rebuznando de estar borrachos cada fin de semana. Presumiendo de tener malas notas, etc. O y presumiendo en internet. La gente no se da cuenta de que no ser conocido tiene más ventajas que ser conocido. Intimidación. No está bien burlarse de alguien cuando no lo encuentra divertido. Subestimar la educación. Es la mentalidad de no me importa la escuela porque voy a ser famoso lol. En mi escuela era solo voy a vivir en el bosque y a cazar mi propia comida. Los chicos que pensaban que iban a hacer esto tenían trabajos de miuda sin salida. Y tuvieron hijos antes de los 20 años. No llegaste al bosque, ¿verdad? Y es si... La edad adulta. La gente romantiza las enfermedades mentales y eso me preocupa. Comportarse de manera antisocial. Tirar basura. Etiquetar. Acosar a la gente que pasa. Vapear. La tasa de fumadores adolescentes era muy baja gracias a la gran cantidad de trabajo que la gente hacía para que fumar ya no pareciera atractivo. Y estuviera menos disponible para los estudiantes de secundaria especialmente. Pero ahora el vapea vuelto con fuerza en este grupo de edad. Los niños que probablemente nunca habrían tocado un cigarrillo son ahora adictos a vapear. No tengo problemas con que los adultos vapeen o fumen. Es su prerrogativa. Pero los niños no tienen ni idea de lo que se están haciendo. Reducir tu propio vocabulario. Tener hijos que no puedes permitirte barra no estás equipado para cuidar. Comprar productos de marca caros con el dinero de los padres. Y hacer un berrinche si consiguen otra marca igual de buena. Maldición. Hay una universidad cerca de mi, Reino Unido. Así que estos son de 16 a 19 años. Y todo lo que escucho es joder. No me importa una mieuda el mal lenguaje. Estos chicos claramente están presumiendo y tratando de actuar como, adultos. A pesar de que los adultos no maldicen tanto. Muchos de ellos de repente desarrollan un acento negro londinense. A pesar de ser muy blancos. De clase media y venir de lugares a más de 300 millas de Londres. Es bastante divertido en realidad. Reírse cada vez que aquí se menciona el número 69. Hablar intencionalmente de una manera que no es en absoluto como habla. Eres un chico blanco empollón de los suburbios. No estás engañando a nadie. ¿Sabes lo que te digo? Que solo parece genial pero en realidad no lo es. Deje un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!